El modo locrio es el modo que surge a partir del séptimo grado de la escala mayor, de cualquier escala mayor, modo jónico. Es decir, tomemos como ejemplo la escala de do, do, re, mi, fa, sol, la, si. El si es el séptimo grado. Bien, pues el modo locrio se forma a partir del séptimo grado. Y entonces ya la escala sería si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Por lo tanto, los semitonos, que es lo que nos dice qué tipo y qué modo de escala estamos haciendo, ya varían. En el modo jónico ya sabemos que los semitonos van del tercero al cuarto y del séptimo al octavo grado. Bien, pues el modo locrio, los semitonos van del primero al segundo grado y del cuarto al quinto. Vamos a verlo por escrito. Do mayor, modo jónico. Aquí tenemos la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Los semitonos van de mi a fa, tercer grado, al cuarto, que es el fa. Y de si a do, del séptimo al octavo. El octavo grado, que es, a su vez, el primero, que es la tónica. Los semitonos en el modo jónico van del tercer grado al cuarto y del séptimo al octavo. Bien, pues ahora tomamos como tónica el si. Aquí tenemos el si. Está en otra posición, pero es igual, es un si. Tomamos como tónica el si. Si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y ahí está la escala. Y ahí está el modo locrio. ¿Veis? Varían los semitonos. De si a do, un semitono, del primer grado al segundo. Y de mi a fa, del cuarto al quinto. Bien, ahora vamos a transportar esto mismo a otra tonalidad. Vámonos a fa mayor, modo jónico. Esta escala tiene un bemol en la clave, en la nota si. Bien, pues hacemos la escala de fa. Fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, fa. Como es el modo jónico, los semitonos van del tercer grado al cuarto. De la a si bemol. Del tercero al cuarto. La a si bemol hay un semitono. Y de mi a fa. Del séptimo al octavo. Bien, y ahora nos vamos al séptimo grado de fa, que es mi, y partimos de ahí para hacer la escala. Mi. Y nos da como resultado un cambio de semitonos, el modo locrio. Mi, fa, sol, la, si bemol, do, re, mi. Y aquí, los semitonos van, igual que en el ejemplo anterior, del primer grado al segundo, de mi a fa, del cuarto al quinto, de la a si bemol. Y este es el modo locrio. Un saludo, amigos.